Hola amigos de la Huertina de Toni, bienvenidos a un vídeo más donde hoy vamos a ver, va a ser un vídeo cortito, cómo vamos a hacer el sistema de riego casero por goteo más barato y rápido del mundo. Como os digo, va a ser un vídeo cortito porque es muy fácil de hacer, con materiales que podemos conseguir muy fácilmente y por ejemplo vamos a necesitar una botella, el tamaño nos va a servir para indicarnos la cantidad de tiempo que podemos estar sin fijarnos para que riegue, así que nos va a venir muy bien para cuando nos marchemos de vacaciones, como os digo, una botella, el tamaño es lo menos importante, vamos a necesitar una cuerda, en este caso estas que no son plásticas, es importante que la cuerda no sea de plástico, y un trocito de alambre. Con estos pequeños materiales y sin ningún tipo de herramienta vamos a preparar nuestro sistema de goteo casero. Como veis tenemos dos tipos de cuerda, esta cuerda que es así más finita, a mí estas me gustan menos porque la gota que va cayendo es mucho más fina pero nos serviría también, simplemente que tendría menos caudal. Yo uso este tipo de cuerda que es más gruesa, va todo el exterior de tela, así que perfecto, de cordón mejor dicho, y nos sirve perfectamente para nuestro propósito. Tenemos que cortar un trozo de cuerda muy importante del tamaño de nuestra botella como mínimo. Vamos a probar, y aquí abajo a mí me gusta hacer un nudo, por cierto, hacemos un nudo aquí abajo, así. Y vamos a medir, metemos la cuerda por la botella, y bajamos, así. Con esto sería más que suficiente. Vamos a dejar como unos 15 centímetros, más o menos desde el cuello de la botella, unos 15 centímetros, y cortamos. Así. Listo. Ya tendríamos nuestro sistema de riego por goteo. Una vez que tenemos medida la cuerda, ya la podemos sacar, y tenemos dos opciones. A lo mejor la vamos a dejar en el exterior y no queremos que se nos metan bichitos, o que se nos metan impurezas. Podemos poner el tapón y podemos hacer un pequeño agujero, ¿vale? En la botella, donde nos quepa el diámetro de la cuerda. No hace falta que sea muy grande, simplemente que nos deje sacar la cuerda sería más que suficiente. Un pequeño agujero de un centímetro por un centímetro, y listo. Así. Y podemos sacar y meter la cuerda nosotros por este agujero. Así. Metemos la cuerda, y listo. Hasta el fondo, muy importante, hasta el fondo, porque cuanto más cantidad de cuerda se nos moje, muchísimo mejor. Ahora, la parte de bricolaje, simplemente vamos a coger el alambre, vamos a apoyarlo en el cuello de la botella, damos aquí unas vueltas para que nos quede bien apretado, y esto lo que nos va a servir es para dirigir la cuerda, ¿vale? Para tener una especie así. Para que no nos caiga la gota justo al pie de la botella. De esta manera, ¿veis? Por ejemplo, ya tendríamos dirigido el riego a esta parte. Entonces, aquí hacemos un pequeño circulito, y nos quedaría tal que así. Entonces, para que nos hagamos una idea, la cuerda, bien metida por toda la botella, la sacamos por este agujerito que hemos hecho. Como os digo, no sería necesario, podríamos sacarlo por el tapón, pero si lo vamos a tener en exterior, mejor que quede tapada. Ahora, pasamos la cuerda por nuestro alambre, aquí hemos hecho un circulito, y ya la tenemos dirigida a la cuerda, ¿vale? Esto lo podríamos variar, podríamos subirlo, bajarlo, ¿vale? Pero simplemente es para mantener la cuerda, porque si no, la cuerda terminaría cayendo al pie de la botella, y eso no es lo que queremos. Pues ya tenemos nuestro sistema de riego preparado y listo. Ahora simplemente nos queda probarlo para que veáis lo bien que funciona. Un sistema ideal para cuando nos tenemos que ir de vacaciones, o si no podemos atender nuestro huerto en los días de verano, por ejemplo, de mucho calor, pues podemos usar este sistema. Vamos a rellenarlo con agua, nuestra botella, hasta arriba del todo, hasta el agujerito que hemos hecho, más o menos. Y esta es toda la cantidad de agua que va a recibir luego nuestra planta. Y en principio ya tendríamos listo nuestro sistema, se va a ir humedeciendo toda la cuerda, ¿vale? Hasta que termine goteando. Yo para adelantar este proceso, ¿vale? No hace falta que lo hagáis en casa, porque con esto sería suficiente. Pero para adelantarlo, y para que lo veamos todos, voy a meter en agua la cuerda. ¿Veis? Esta ya está toda humedecida. Pero más o menos tardaría unos 20-25 minutos en humedecerse toda. Así que lo que hacemos es meterla en esta agüita entera, que se empape bien. La dejaremos tres o cuatro minutos y listo. Una vez que está toda la cuerda bien empapada, ya la podemos volver a meter por nuestro agujerito. Perfecto. Hasta el fondo. Y vamos a probar nuestro sistema de riego casero por goteo. Súper sencillo. A ver, vamos a ver. Lo enroscamos aquí un poquito. Ponemos esto aquí. Y mirad cómo se va formando la gota hasta terminar cayendo. Se forma la gota y cae sobre el suelo, sobre nuestra maceta. Así que ya podemos marcharnos de vacaciones, ya podemos irnos a hacer lo que queramos, que vamos a tener nuestras plantas bien cubiertas de riego. Como veis, uno de los sistemas de riego más fáciles y rápidos de hacer. ¿Qué nos habrá costado? ¿Un minuto hacerlo? Y podemos despreocuparnos de nuestras plantas. De todas formas, os voy a subir un vídeo al canal de la huertina de Toni, de otro sistema de riego por goteo casero, en el que podemos regular el caudal de agua para regar nuestras plantas. También podemos utilizar nuestro sistema en los bancales, en la huerta. Simplemente hacemos un pequeño agujerito para enterrar un poco la botella, para que no nos la tire el aire. Ponemos bien nuestro regulador, lo ponemos enfocando a que no nos moje la planta, sino que nos moje el suelo. Así. Perfecto. Enterramos un poquito y ya tenemos nuestro sistema de riego en el huerto también. Incluso, como veis, añadiendo otra cuerda y otro alambre, podemos regar más de una planta a la vez. Ahí va la gotita. Plup. Y regando. Genial, ¿eh? Así que nada, huertonianos, poco más queda que contar en este vídeo, que lo probéis, que me dejéis en comentarios qué os ha parecido, cómo os está funcionando. La verdad es que es una pasada. Un muy buen sistema, muy fácil y muy barato de preparar nuestro riego por goteo. Ya habéis visto que nos sirve tanto para macetas, para huerto urbano o para el huerto. Así que nada, huertoñanos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!